Quiero olvidarlo, quiero dejar toda esa mierda atrás La voz en mi cabeza no me deja de hostigar Mi mente cansada no la he podido descansar Te juro que a veces he preferido ya no estar Quiero olvidarlo, quiero dejar toda esa mierda atrás La voz en mi cabeza no me deja de hostigar Mi mente cansada no la he podido descansar Te juro que a veces he preferido ya no estar Sumi su costumbre, soñar por la noche columbre Quemándome entre todo el odio y siendo abandonado por los con diatú Estoy atrapado en mi mente, es la clase que me derrumbe Yo no quiero creerle nada, pero de la nada alegro y me consume Quiero salir de la puta prisión que tengo en mi cabeza Te juro por Dios que eso es lo único que a mi me interesa No quiero ser víctima pero me estoy ahogando en mi tristeza Si acaso no estoy ya no llores por mi, quiero ver tu entereza Nunca llores por mi que no soy eterno y bien que lo sabes Quiero que seas feliz aunque no es fácil encuentro la clave Nunca te rindas como lo hago yo, tu valiente es admirable Sigue tu vida y no te detengas a llorarle a un puto cobarde Quiero olvidarlo, quiero dejar toda esa mierda atrás La voz en mi cabeza no me deja de hostigar Mi mente cansada no le he podido descansar Te juro que a veces he preferido ya no estar Quiero olvidarlo, quiero dejar toda esa mierda atrás La voz en mi cabeza no me deja de hostigar Mi mente cansada no le he podido descansar Te juro que a veces he preferido ya no estar Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Quiero dejar toda esa mierda atrás La voz en mi cabeza no me deja de hostigar Mi mente cansada no le he podido descansar